Hablamos con la Adrián León, que es operador de cámaras, está atendiendo aquí a todas las personas que han asistido a estas jornadas abiertas. Y bueno, le están haciendo muchas preguntas. Vamos a ver cuáles son las inquietudes y las preguntas que te suelen hacer cuando la primera vez que viene. Hola, buenos días. Pues primero, cómo funciona en sí la cámara, que simula una presión de 20 metros bajo el agua, con oxígeno casi 100% puro. Y luego también, para qué sirve y para qué dolencia. Y como hay muchas dolencias y muchas patologías en las que sirven, así que no haría falta dos horas o un día de puerta abierta, no haría falta más tiempo para decir todas las ventajas que tiene el tratamiento hiperbárico. Hemos escuchado, claro, pues hoy hay muchas mujeres aquí en el centro y te han preguntado por el colágeno, que no queremos perder colágeno de la piel, que nos arrugamos, ¿no? Y te están preguntando por esos beneficios también. Sí, sí, también. O sea, tiene beneficios médicos y también beneficios estéticos. Yo lo he probado mismamente. Eso es muy bueno, ¿no? ¿Cuánto duran las sesiones? Una hora normalmente, sí. O una hora y media, dependiendo de la patología, pero normalmente una hora. ¿Y con qué frecuencia deberíamos de someter un tratamiento si no tenemos, por ejemplo, una patología definida, sino que queremos por bienestar, por sentirnos bien? ¿Cuántas veces recomendarías? A lo mejor tres veces una semana, pero luego cada seis meses ir viniendo tres sesiones. ¿Mantenimiento? Sí, mantenimiento, sí. Porque ya dependiendo de cada uno lo que tenga el problema. Porque también los deportistas, que se lesionan mucho, también esto beneficia para que las cicatrices... Claro, como en la ruptura del músculo y fracturas y tal, ayuda a que acelera la curación y también ayuda a que se recupere y que esté en condiciones lo más pronto posible. Me imagino que orgulloso de trabajar aquí, ¿no? Te sientes a gusto. Viendo la felicidad, ¿no? Sí, sobre todo cuando vienen pacientes con patologías graves y ves que se soluciona y no vuelven. Que es lo bueno, es buena señal. Si no vuelven y han dicho que han funcionado, es como ya está. El tratamiento les ha dado resultados. Muchas gracias por atendernos y te dejamos seguir con tu trabajo. Gracias. Nos días. También ayuda a nivel de piel, con el colágeno también. Le he estado hablando todo el rato del tema médico porque me parece así el más sensible. Sí. Pero a nivel estético, aumenta el colágeno. El colágeno que tenga, como las células tengan más activas de ver, también ayuda a recuperecer un poquito. Sí, sí, sí. Igual que con las cosas más tarde. O sea, lo que se pueda recuperar, lo recupero. ¿Pasa que con la psoriasis es una cuestión estética? No, 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 no. Sí, sí, claro, claro. Sí, con la psoriasis también. ¿Con la psoriasis es una cuestión estética? ¿Con la psoriasis es una cuestión estética? Sí, ayuda a la cicatrización y, bueno, primero a que no salga tan fuerte el brote y, segundo, una vez que ha salido el brote, a la cicatrización de las posibles heridas y exclamaciones que haya. Sí, sí, sí. O sea, ayuda a regenerar las células. Sí, sí. Todas las células tienen magnesia. Entonces, lo que, sí. Vamos a poner que el envejecito en una enfermedad, por así decirlo, pues, no lo para, pero como la célula está más activa, ayuda a que decaiga más lentamente.